¿Catherine también estuvo con él? ¿Y él te la robó? ¿No fue de la otra forma? Resultó que... que no era de ninguno, haremos. No tienes idea del futuro que tengo planeado para nosotros. Tú y yo y Damon. Sin reglas. Controlaba mi mente y la de Damon. Y nos obligaba a guardar el secreto uno del otro. Quería que estuviéramos todos juntos. Por siempre. No resultó así, pero... Damon y yo... estamos el uno con el otro. Aún sin quererlo. ¿Ese es el anillo de Damon? Yo se lo quité. Debo devolvérselo. No. Estefan, no, no se lo devuelvas. Elena, si no se lo doy, atacará con lo único que puede lastimarme. ¿Con qué lo haría? Pues contigo. Jeremy, ¿no? ¿El hermano de Elena? Sí. Sí, Elena salía con mi hermano y siempre estaban juntos. Así que Jeremy siempre estuvo ahí presionándome. ¿Por qué no tienes novia? Eres muy atractivo, el galán. Ya lo sé. ¿No te quieres enamorar? Ya me enamoré. Es inservible y difícil. Sobrevalorado. Pero... es lindo. Ya no hablemos. A bailar. Vete. Y si fuera tú, pasaría por casa de tu novio Jeremy. Como digas, Damon. Adiós. Salúdame a Elena. Si ves a Estefan, dile que me llame. El collar... Tiene una hierba, verbena. Te protege la mente. Quería... protegerte de Damon y su influencia. Está en transición. ¿Transición a qué? A vampiro. ¿Qué? Damon debe haberla encontrado. Es nueva. No ha completado la transformación. ¿Y cómo lo haría? Debe beber sangre humana. ¿Y si no lo hace? Morirá. Jeremy, a tu habitación. ¿Ya me tienes miedo? Voy a aventurarme a adivinar. Estefan al fin confesó. Aléjate de mí. Oye, no seas grosera. Solo busco a Estefan. ¿Puedo pasar? Espera. Claro que sí. Ya me invitaste. Vamos directo al grano. No voy a matarte ahora. No serviría a mi plan maestro. Entonces... ¿Y Estefan? Salió a buscar a Vicky. No me veas con esos ojos que critican. Va a agradecerme lo que hice por ella. ¿Le agradeciste a Katherine? Veo que te confesó toda la historia. Lo suficiente. Sí. No, lo dudo. Dile a mi hermano que lo estoy buscando. Ah. Un consejo. Cuidado con quien invitas a entrar. ¿Está Estefan? Sí. ¿Dónde está? Y buenos días a ti, amiga, con una misión. ¿Cómo puedes ser tan arrogante e imbécil con todo lo que has hecho? ¿Cómo puedes ser tan valiente y estúpida para decirle a un vampiro arrogante e imbécil? Si quisieras matarme, ya lo habrías hecho. Sí, es cierto. No he muerto. ¿Aún? ¿Dónde está Estefan? Arriba. Con su bella dama. Diviértete. Ya vete. Yo me encargo. Tú lo hiciste. Esto es tu culpa. ¿Acaso crees que tengo remordimientos? Nada de esto me importa. En verdad. Hay muertos a tu alrededor, Daemon. ¿Cómo es que no importa? Importa y tú lo sabes. ¿Qué? Te tienes que ir. Tus heridas sangran y tienes que irte pronto. Quiero que olvide todo lo que ha pasado. Si lo hago, no hay garantía de que funcione. Por cómo vivo, por quien soy, no tengo la habilidad de hacerlo bien. Yo puedo hacerlo. Si es lo que quieres. Lo haré. Esto es lo que quiero. ¿Qué quieres que olvide? Quiero que le digas que Vicky se fue y no volverá jamás. que no debe buscarla ni preocuparse. Va a extrañarla, pero sabe que es lo mejor. Listo. No creo que el sheriff sospeche de ti. Jeremy lo olvidó todo y solo dijo lo que Daemon le metió en la cabeza. Gracias. Estefan feliz. Que paren las prensas. No le has dado muchos motivos para que esté feliz últimamente. Tienes razón. Pobre este hombre. Profurado toda la eternidad por su depravado hermano. ¿Nunca te cansas de juzgar tanto? Solo lo hago en presencia de psicópatas. Ouch. Considera mis sentimientos psicópatas heridos. ¿Qué le dijiste a mi hermano? ¿Una pregunta no tan genérica? Cuando hiciste lo que hiciste con sus recuerdos de Vicky ¿qué más le hiciste? Tú me pediste que le quitara recuerdos de Arua y todo lo malo. ¿Tú querías que dejara de sufrir? Pero actúa diferente. Parece estar bien con todo. Demasiado bien. Estudia, no toma drogas, no bebe. Seguro que no hiciste nada más. Elena, es algo simple. Ya no sufre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sucede? Gracias por la ver pena si me disculpan. No puede ser. ¿Qué pasó? Te inundó. ¿Por qué? Es parte del plano. ¿Está bien? Gracias, Damon. Métela al auto, rápido. Claro. ¡Stefan! ¡Stefan! La asesinó. Asesinó a Zack. Asesinó a Tanner. Convirtió a Vicky. Tengo que asesinarlo. No, no puedes hacer eso. No entiendo por qué quieres salvar a Damon. Elena entiende. Él jamás cambiará. ¿Qué no lo sabes? ¡Jamás cambiará! No quiero salvarlo a él. Quiero salvarte a ti. No tienes idea de lo que esto te hará. A donde quiera que voy, la muerte sigue mis pasos. Damon me sigue. No más. Stefan, por favor. Por favor. Háblame. Déjame ayudarte. Háblame. No. Tenías razón en querer alejarte de mí. Lo que tenía que decir no era por teléfono. Un mensaje de no maté a mi hermano bastaría. No maté a mi hermano. Aunque él lo... lo mereciera que te lo agradezca. ¿Y qué querías decirme? Ya no voy a venir a la escuela. Es muy malo, Elena. Me dio mucho miedo. Aléjate lo más que puedas de Damon, por favor. ¡Lo intento! Sin embargo, se aparece. La amenazó Stefan. ¿Qué querría Damon con Bonnie? Tenía un collar. Damon se lo dio a Caroline, ella a Bonnie y Damon lo quiere de regreso. La está atormentando. ¿Por un collar? No es un collar cualquiera. Es de la familia de Bonnie. Era de un antepasado de ella que vivió en la guerra civil. Cuando ustedes dos vivían. Se llamaba Emily. Era la criada de Catherine y era bruja. ¿Ya sabes? ¿Lo de Bonnie? Sí, la primera noche que vine a cenar hice la conexión. Y ahora, Damon lo sabe y por alguna razón quiere el collar. Descríbelo. Es una base de metal con un... Un cristal color ámbar. Lo conozco. Era de Catherine. Emily se lo dio, por lo tanto... ¿Qué cosa? No lo sé, pero lo averiguaré. Voy a hablar con Damon. ¿Y te lo dirán? Voy a obligarlo. ¿Qué? ¿Lo tiraste? Sé que suena loco, pero me causaba pesadillas y tenía que hacerlo. ¿Pudiste habermelo devuelto a mí? ¿Para que se lo dieras a Damon? ¿Al diablo Damon? ¿Nos hacemos manicure o qué? ¿En dónde están las cosas? En mi bolsa. Bien. ¿Para qué quieres el cristal de Catherine? ¿Cómo sabes de eso? Por favor. ¿Sabías que Elena me diría? ¿Cómo sabes que era de Catherine? Emily se lo dio en su última noche. Yo estaba ahí y tú... ¿No? Yo fui el último en verla, Damon. ¿Qué pasó? Es Bonnie. ¿Qué tiene? Está poseída por Emily. Algo mencionó... ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, no debe tenerlo, lo destruiré y luego se fue. Oye, ¿dónde crees que fue? No lo sé. La iglesia fell. En el cementerio. Ahí es donde llevó a Bonnie en sueños. Hay que ayudarla, Stefan. Claro. Quédate ahí, yo iré a buscarla. No. Por favor. Bonnie. No. No. No, no, no. Aún sigue viva. Puedo salvarla. Su cuello. Cicatriza. ¿Estás seguro de que no es Damon? Nunca se sabe con Damon, pero ha tratado de ser discreto, así que no tiene sentido para mí. ¿Y qué piensas hacer? Damon lo rastrea ahora. Oye, te prometí la verdad y quería decirte, quiero que te cuides. ¿Dónde está Logan? Damon se encargará de él. O sea... O sea... ¿Estás sincronizando? No, no, no.